de quiénes somos, a dónde estamos, para qué estamos aquí. Nuestro trabajo tiene que ver con una investigación, también un trabajo de iniciación, de promoción con las comunidades indígenas del norte, las más olvidadas yo creo, ¿no? Creo que siempre se ha hablado del centro como la parte importante de lo que es la tradición de nuestra cultura. Pero, pues, quiero decirles que somos una cultura que tiene nueve mil años de antigüedad y que por medio del encanto o del canto o de la danza, tú puedes recuperar esa información de esa forma de vida con la cual nosotros crecimos, nuestros abuelos crecieron, los abuelos de nuestros abuelos de nuestros abuelos, y que poco a poco se ha ido erradicando, ¿no? Lo que estamos compartiendo no es otra cosa más que energía. Ok.